audiovedaves.com presenta las enseñanzas del señor shaitanya misión del señor shaitanya el señor shaitanya mahaprabhu instruyó a sus discípulos que escribieran libros sobre la ciencia de krishna una tarea que sus seguidores continúan llevando a cabo hasta la fecha las elaboraciones y exposiciones referentes a la filosofía enseñada por el señor shaitanya son de hecho más voluminosas exigentes y consistentes debido al sistema de la sucesión discipular aunque el señor shaitanya fue muy reconocido por su erudición en su juventud solamente dejó ocho versos llamado zigzastaka estos ocho versos revelan con toda claridad su misión y preceptos a continuación se traducen estas supremamente valiosas plegarias primero gloria al shri krishna sankirtana que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de sucesivos nacimientos y muertes el movimiento de sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad pues difunde los rayos de la luna de la bendición es la vida de todo conocimiento trascendental aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos capacita para saborear plenamente el néctar por el cual estamos siempre ansiosos segundo oh mi señor sólo tu santo nombre puede ofrecer toda bendición a los seres vivientes y por eso tú tienes cientos y millones de nombres como krishna y govinda tú has investido estos santos nombres con todas tus energías trascendentales oh mi señor sólo por tu bondad nos permites acercarnos fácilmente a ti por medio de tus santos nombres pero soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos tercero el santo nombre del señor debe cantarse en un estado mental humilde considerándose más bajo que la paja tirada por la calle hay que ser más tolerante que un árbol libre de todo sentimiento de prestigio falso y estar dispuesto a ofrecer todo respeto a los demás en tal estado mental se puede cantar el santo nombre del señor constantemente cuarto oh señor todopoderoso no deseo acumular riquezas ni deseo mujeres bellas ni quiero ninguna cantidad de seguidores lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa nacimiento tras nacimiento quinto oh hijo de maharash nanda krishna yo soy tu siervo eterno y aún así de una u otra forma he caído en el océano de nacimiento y muerte por favor sácame de este océano de muerte y sitúame como uno de los átomos a tus pies de loto sexto oh mi señor cuando decorarán mis ojos lágrimas de amor que fluyan constantemente cuando cante tu santo nombre cuando se me ahogará la voz y cuando se ilizarían se ilizarán los vellos de mi cuerpo a recitar tu nombre séptimo oh govinda sintiendo tu separación considero que un momento como doce años o más las lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia y en tu ausencia todo en el mundo me parece vacío octavo no reconozco a nadie más que a krishna como mi señor y él permanecerá así aunque me maltrate con su abrazo o me rompa el corazón por no estar presente ante mí él es completamente libre de hacer todo lo que quiera pues él es siempre mi señor honorable sin ninguna condición